La verdad que estamos muy contentos de recibir hoy aquí en Ciudad U a Guadalupe Gómez y a Julio Gutiérrez, ya amigos también aquí del programa, bienvenidos. Gracias, gracias, contentos de estar acá con ustedes hoy. Bueno, y tenemos la verdad que una gran noticia para contar porque sale el disco y es el primer disco de ustedes dos juntos, ¿es así? Así es, así es, cada uno tiene como su camino recorrido en la música, pero salió Flor del Monte, que es como el primer disco compartido así como a dúo. ¿Y cómo es esto de trabajar los dos juntos? Digo, porque vos estás con los coplas, te van llamando para otras cosas, Guadalupe, vos tenés tus producciones también. ¿Qué tiene diferente este de encontrarse y empezar a buscar estas canciones, estas composiciones? Bueno, primero, vivir en el mismo domicilio es una gran ventaja. Ventaja, ¿no? Sí, sí, es una ventaja. Es una ventaja. En este caso es una ventaja. Y entonces se vuelve mucho más extenso el laboratorio, ¿no? Y eso es una cosa que está muy buena, la verdad. Se llama Flor del Monte y no sé si se puede definir el disco porque debe tener sus matices, pero ¿cómo lo podemos caracterizar, Guadalupe? Y es un disco de canciones, son canciones mías, en la música y en la letra, salvo un cover que es la Avenida de los Tilos. Todas estas canciones nacieron un poco, este dúo nace, siempre por ahí lo contamos, en la cuarentena estricta, nosotros nos subimos al techo de nuestra casa, hay un barrio observatorio, empezamos a tocar unos temitas todas las tardes para la vecindad. Ah, bien. Eso es lo que dio origen a este dúo. Nunca habíamos armado nada. Nunca he armado juntos. Hasta ese 20 de marzo del 2020. Mirá. Viviendo juntos con toda una vida. Nada, nada. Estuvo que venir la pandemia. Estuvo que venir la pandemia para que nos subiéramos al techo y un poco, ese fue como el gran impulsor, ¿no? En ese momento de compartir música, de encontrar qué músicas compartir en ese momento tan, bueno, tan particular y tan extremo que vivimos. Y un poco, muchas yo las fui escribiendo en ese momento y nos dimos cuenta después que todas tenían que ver de alguna manera con la construcción de la identidad, ¿no? Con qué nos hace aferrarnos a este territorio, cuáles son las cosas que amamos, las cosas que nos duelen y principalmente, ¿no? Qué es lo que nos da el impulso, la esperanza. Un poco eso es lo que atraviesa las canciones y la mayoría tiene como una raíz folclórica también, ¿no? Y esta idea de, aún en tiempos en que a lo mejor se saca un tema, otro tema, armar un disco también es como una especie de demostración acerca de lo que tiene, es una obra. Bueno, al final sí, porque si bien estas canciones fueron naciendo individualmente, cuando la vimos como en perspectiva, tenían como un hilo, de lo que decía recién Guada, y dijimos, bueno, esto podría formar parte de un disco que tiene como ese concepto, con toda la nueva industria de las publicaciones, de las ediciones de la música, si bien hay lanzamientos, pero también salen discos, también, ¿no? Obras así como más, entre comillas, como conceptuales, digamos. ¿Va a ser el próximo 16 de noviembre en el Teatro Real? El próximo jueves 16 de noviembre a las 20 y 30 horas vamos a estar presentando esta Flor del Monte en el Teatro Real con muchos de los invitados que grabaron en el disco, otros invitados e invitadas, toda gente muy querida, muy admirada nuestra, todo muy como en familia, ¿no? Un poco así como nació el disco, en la familia, hacerlo como abrirlo, ¿no? A la familia nuestra, a la tribu, desde la música. Bien, para sacar entradas, ¿qué podemos hacer? ¿A través de la boletería o por dónde? Sí, por autoentrada están disponibles ya las entradas, sí, si no, claro, en la boletería del teatro. Bien, bueno, muchas gracias por venir, la verdad que nos felicitamos por esta iniciativa de sacarlo al disco. Yo fui escuchando algunas canciones sueltas que fueron saliendo que son preciosas y me gustaría que nos regalen alguna canción antes de que nos vayamos a la próxima. Dale, dale, dale. Y recordando e invitando a todos, el 16 de noviembre al Teatro Real se presenta Flor del Monte, Guadalupe Gómez y Julio Gutiérrez. Flor del Monte, Guadalupe Gómez y Julio Gutiérrez. Sé que en tus ojos nace el fulgor que prende los cielos y en tu pecho hay una flor, tibia flor, que calma los miedos. Toda la belleza de este mundo que habemos. Toda la belleza de este mundo que habemos. Flor del Monte, Guadalupe Gómez y Julio Gutiérrez. Flor del Monte, Guadalupe Gómez y Julio Gutiérrez. Sé que en tus ojos nace el fulgor que prende los cielos y en tu pecho hay una flor, tibia flor que calma los miedos. Toda la belleza de este mundo que habemos. Toda la belleza de este mundo que habemos. Toda la belleza de este mundo que habemos. Toda la belleza de este mundo. Toda la belleza de este mundo que habemos. ¡Vamos!